¡Hola! Muchas gracias por estar aquí en otro video y porque ustedes lo pidieron. Aquí está la segunda parte de esta papelería Arakawaii. Y en el video pasado les enseñamos muchas plumas, marcadores, artículos de BTS y también cómo llegar. Si no lo han visto se los dejaré en la caja de información. Ahora vamos con la segunda parte. Recuerden dejar su like, su comentario y vamos a empezar. Ahora ya nos encontramos aquí en el otro cuarto de esta gran papelería. Y aquí vamos a encontrar ahora estos stickers que yo tampoco conocía. Que es como los post-ticks que les enseñé. Estos son transparentes, parece como si estuvieran en papel arroz o en albanene, hagan de cuenta. Tienen en diferentes diseños y déjenme les enseñe. Aquí lo pegaron ya sobre unas hojas de color negro y serían estos. Serían estos, no sé si pueden apreciar, sería el moñito. Así se verían estos stickers, muy diferentes. Estos están igual súper económicos. Aquí al lado encontramos estampitas o stickers, pues ya que les podemos regalar a los niños. O para que se diviertan un rato, que decoren sus libretas, entretengan estos. O sea, yo cuando era chica era amante de estas cosas y creo que todavía tengo una obsesión al igual que mi hermana. Y aquí están, 8.50 de mayoreo. Estos stickers nos dicen que para las uñas o los pueden utilizar como ustedes quieran. Pero también tiene al lado, no sé si ven, unas piedritas. Y obviamente hay más modelos. También están estas. Estos ya son de unicornio. Y está grande la planilla y está en 4.50 de mayoreo. O aquí al lado vemos estas 3D de diferentes animales que les pueden ayudar a los niños hasta para sus tareas. Desde 11 pesos o 9.50 ya si llevas más piezas por docena. Miren, encontramos de Pau Patrol algunas gomas retráctiles. O están también estas gomitas desde 11.50 de mayoreo. O aquí hay más modelitos. Estas como yo las usaba cuando era niña. A mí igual las gomas, me encantan mucho. Yo colecciono gomas. Aquí están. Les voy a enseñar, la voy a sacar. Parece una paletita. Y trae adentro diferentes gomitas super kawaii. Y ya por docena bajaría hasta 10 pesos. O estas están bien curiosas. Goma de helado. Están muy lindas. Estas gomitas de helado están en 13 pesos o por docena en 12. O fíjense, está este estuche que ya parece de galaxia. Por docena en 74. Está super padre porque incluye esto, las notitas, esto, los separadores. Es todo. Me imagino que es todo el kit. Y aquí ya guardas las plumitas y toda la cosa. Hasta sacapuntas de Hello Kitty hay. En 10 pesos. Este sacapuntas de que es de hamburguesita. Déjenme saco uno para enseñárselos. Vendría más o menos así. Y ahí se va acumulando la basurita. Está este con doble punta. También está sacapuntas doble de Toy Story. De superhéroes. Se me va el nombre. De Hello Kitty. También de Mimi. Y creo que sí. Es el mismo precio. Si ya lo que quieren es para la reventa. Este jueguito viene así de animalitos. Y está en 6 pesos. O está este de cajita. Este estaría en 7 pesos. Estos sacapuntas de huevita. De piecitos. Estos están en 3.50. Estos sacapuntas de flor. Desde 5 pesos. Y uno más o menos así. Hay en diferentes coloritos. Yo nada más les muestro ejemplo. También está este. Pero este está completo. Porque veo que trae goma. Y aquí para que. Como la brochita. Para que le sacudas. Y este también es de 6 pesos. Pensé que iba a ser más caro. Pero no. También están estos sacapuntas. Este también es de 6. Aquí está otro. Este también es de 6 pesos. Otro más. Del mismo precio. Nada más de darito. Este ya es un poquito más grandecito. El contenedor. Este ya sería de 11 pesos. Este está más económico. Este es de baloncito. Pero este veo que nada más es sencillo. Este es de 5.50. O ya sí están buscando algo todavía más económico. De 3.50. Pero también nada más es así. Sencillo. Sería este de elefante. O este parece como de gallinita. Están también los sacapuntas de piña. Estos son de 12. Este de aquí es sacapuntas. Pero también trae su goma. De unicornio. Y aquí fíjense. Lo de arriba sí es goma. Tenía yo la duda. Pero no. Sí también es goma. Y aquí está un paneo en general. De todas estas gomas. Retractiles. De diferentes personajes. Desde Toy Story. Las princesas. Unicornios. Estos sets. También se pusieron muy de moda. Que son diferentes gomas. Ya sea de comida. Hasta para los niños. Y hay bastantes. De donitas. De pastel. Esta se ve curiosa. Porque es como una paleta de sombras. Esta está en 10 pesos. O 13 de menudeo. Estas no las conocí. Aquí nos dice goma puntilla. Esta es más finita. Y sí también es así. Retractil. Miren. Aquí está. Espérenme. No enfoca. Ahí está. Ya enfocó. Tienen también esta presentación. O goma así de cuadrito normal. Está esta. Esta se ve muy colorida. Nada más que no veo el precio. Pero ya saben. Aquí todo está súper económico. Esta es esta cajita. También de regalo. Con diferentes gomitas adentro. Y ahí está súper bien. Porque trae. Creo de entre números y letras. O no sé. Si nada más sean puros números. Las gomas jumbo. También goma de libro. A ver si es un librito. Así. Es la forma de un libro. Aquí nos dice. Goma. Esta pues es triangular. La goma de paleta. Esta tal cual se parece una paleta. Esta goma de regalo. Ay. Miren. Es un regalito. Trae aquí. Las gomitas en este estilo. Saben que yo usaba unas gomas. Que venían en una pluma. Ay. Creo son estas. Estas como me gustaban. Aquí también las hay. Goma en barra. Es una gomota. Para todas las personas que dibujan. Y hacen sus diseños. Aquí van a poder venir. Aquí abajo vemos. Hasta gomas. De patineta. Goma de patineta. ¿Cuál? Espérame. A ver. Gomas de balón. A ver. Aquí Ernesto encontró. Ay. Esta también la piden mucho. ¿No? A veces también en los talleres. O en dibujo. Están estas. Y recuerden. Aún así. Hay algunas cosas que les estoy mostrando. Y no tienen precio. Pero ellos te dicen el precio. Pero todo lo que está desde $2.50. Desde $2.50. ¿Y qué creen? Algo que me dijeron. Sí. Todas estas dos hileras. Que les voy a estar enseñando. Y si hay. Vean. No leo. Aquí dicen. La compra de 24 piezas. Pueden ser surtidas. Ya bajaría hasta $2.00. De $2.50 bajaría a $2.00. Y todas estas nos quedan en ese precio. Está súper bien el precio. ¿A poco no? O sea. Tienen de varias. De números. Yo que soy fanática de las gomas. Les digo. Yo estoy fascinada. Entonces. Todas estas $2.50. O si llevan 24 piezas. Ya bajarían a $2.00. Tienen aquí unos hot dogs. Aquí vemos. Se llama. Un kit de gorrita con lentes. Otro más. De otro color. Algunos. Este. Tipo postrecitos. Tienen. Manitas. Aquí está. Entonces. No se les olvide. Todo esto. En $2.00. Dos pesos. Ahorita Ernesto. A ver. Encontré un modelito que le gustó. Y eso que yo les estoy grabando rápido. Porque wow. Nos hace falta. Por mostrarles un buen de cosas. Hasta libros para iluminar. Tienen. Ay. Estos se ven padres los patines. Tienen hasta de emoji. Ay. Estos. Unos que decir. Ernesto. Están bonitas. En el paquetito. Vendría así. Con cuatro gomitas. Y dos cincuenta. No está nada mal. Por si tienen su papelería. O ya un emoji. Pero ya. Como con cuerpecito. Sí. También tienen aquí algunos honguitos. Se parecen como a los de Mario Bros. También de mismo precio. Aquí vemos algunos trenecitos. También vienen aquí estas florecitas. Más postres. Estrellas. Aquí unas chanclitas. Ah. Estas se ven bonitas. Estas manzanitas. Tienen manzanitas. O flores. Ya estas de aquí arriba. Sí cambian en precio. Porque ya son más grandes. O diferentes jueguitos. Esta cajita por decir. Trae así. Las seis. Seis gomitas. Ah. Está pesadita. Están anchas. O vemos aquí. Esta goma con estuche. También está esta manzanita. Y con diferentes gomas adentro. Ahora gomas de pastel. Vemos por acá. Ah. Esta se ve padre. Una paletita con gomas. Mamila. Con también gomitas de frutas. O hay de varias. Como surtida de frutas o de animalitos. Esta se ve curiosa. Porque es una bolsita de palomitas. Y chequen. Se pueden escoger palomitas de mantequilla. De queso. De caramelo. Está esta latita. Con gomitas. Ah. Estas se ven padres por el color. Son neones. O está. Esta. También es una paletita. Aquí encontramos también algunos billetitos. Que a los niños les encanta jugar. Ya sea así al banco. También vemos algunas loterías. Aquí algunas libretitas. Ahorita les voy a enseñar unas libretas que están bien padres. Algunas libretas con plumas. Desde 26.50. De muchos personajes. Tanto para niño y para niña. Superhéroes. O también están estos diarios. Y como les vuelvo a mencionar. Todos estos kits son originales. Cuentan con licencia. No es piratería. Por si tienen la duda. Igual para regalito. Creo que están muy bien. Porque traen las plumitas. Tijeras. Gomas. Su diario. Hay su candadito. Para que puedan los niños ahí. Escribir. Y hacer sus apuntes. Escribir lo que hacen en su día a día. Y aquí en sí nada más les enseño. Como paneo en general. También encontramos diferentes folders. Tamaño carta. O tamaño oficio. Estos de plástico. Creo que se usan súper bien. Ya que pues no se nos maltratan las cosas. Hay así. O también con diferentes figuras. El decorado desde 6 pesos. O 5 pesos por docenita. Hay varios modelitos. De elefantes. Florecitas. Carritos. Y aquí vemos más calcomanías. O stickers. Y estos los podemos utilizar de diferente manera. Ay. A mí me encantaron estas. Vean este abecedario. Que es así transparente. Como transparente y metálico a la vez también. Están estos. También tienen las mini libretitas. Pero esta ya es de pop-it. Y fíjense. Ya me sacaron este. Se llama planeador. Y dicen que se vende muy bien. Este cuesta 98 pesos. Pero se los voy a enseñar. Cómo se me ha abierto. Yo no lo conocía. Y les puedo durar este año y el otro. Aquí está. Quiero que aprecien. Alejo tantito. Para que vean las primeras hojas. Está muy bonito. Díganme si no. Aquí dice. Este planeador pertenece a. Aquí podemos poner nuestros datos. Vemos el calendario. 2021. 2022. 2023. Por eso les digo que les puede servir hasta para el otro año. Aquí nos dice. Calendario para la mujer. Visitas médicas. Metas de ahorro. Aquí podemos ir anotando. Que lo de la tanda. Todo eso. ¿Por qué no? Gastos para tenerlo todo controlado. Aquí nos dicen. Algunas equivalencias. Me parece. Y. Cosas. Que no quiero olvidar. Pueden pegar hasta fotos. No sé. A la familia. Al novio. Cumpleaños especiales. Para que no se nos olviden. Está muy padre. Yo ya quiero uno. Ah. Dice Ernesto. Que hasta para el amante. ¿Verdad? Qué cosas dice. ¿Verdad? Cosas que no quieres olvidar. Aquí están. Libros. Ay. Yo quedé fascinada. Fíjense. Qué bonita está. Películas y series favoritas. Y aquí. Para poner a los contactos. Para poner a los contactos. Porque luego a veces todo lo tenemos en el celular. Y a veces se borra. Ah. Miren las contraseñas. También pueden tener aquí. Porque luego. Para todo que contraseña. Y a mí. Por decir. Se me olvida. Aquí. Como que nuestras netas. Y me parece que aquí sí ya. La pueden utilizar de apuntes. Para tareas. Está muy bonita. Yo quiero una. Y bueno. Esta sería así del pug. Pero dicen. Ay. A mí no me gusta de pug. Pues también hay. De cerdito. Dice que de mí. Hay de cerdito. Está padre, ¿no? Esta está bonita. Ahí está. Yo ando aquí ya desacomodando. Aquí está. Por decir yo. Me llevaría esta. ¿Mandala? Así de mandalas. A mí me gustan mucho las mandalas. O esta también. Miren. Por si no la quieren así. Kawaii. Dicen nada. Y se me hace como medio infantil. Pero la verdad. A mí me encanta todo esto. Aunque yo. Por mi pasen los años. A mí me gusta. Por decir esta. Podemos abrirla nada más. Para ver si pongo un poquito. No. Pero sí. Sigue conteniendo lo mismo. Que les enseñé. En sí nada más cambia la portada. Y es pasta dura. Ahora. Aquí al lado. También. Me sacaron. Por decir. Este está en 134. O por docena en 126. Y esta es como la que les enseñé. Que ya son hojas negras. Pero dicen. Pues aquí. ¿Qué va a pintar? Pues tienen las plumas. Aquí están las plumas. Y así sería la muestra. En cómo pintarían las plumas. Que les enseñé. Los stickers transparentes. Pues también tienen las plumas. Estas. Este. Se las enseñé por allá. Y si no. Aquí les estaré dejando el costo. Esta también está muy bonita. Porque es la libretita de gatitos. Este está en 35 pesos. O 32 por docena. Y esta. Como nos decía. Es como un planeador de semana. Aquí para que no se nos olvide. Lo que tenemos que hacer. O utilizar esta hoja. También para anotar. Está muy bonita. Todo bien kawaii. Miren. Estos que les decía yo. Que para pintar en las hojas negras. Están en 67 pesos. De mayoreo. Tienen así diferentes libretitas. Más este. A lo mejor. Para estos más serios. Normalones. Y. Está. Ahí está. No es que me voy a ver el precio. Ahorita igual le voy a preguntar. ¿Esto de qué precio sería? 74. 74. Gracias. Esto tiene un costo de 74. O también están las libretitas de Pop It. Pero estas ya están grandecitas. A diferencia de las mini. Las de Pop It. Están en 96. También tienen diferentes libretas. Este está en 63. Algo que me dicen. Ellos. También venden agendas. Pero ahorita. Como no es temporada de agendas. No tienen. Pero ya que les lleguen. A ver si nos damos una vuelta. Y les enseño lo nuevo. ¿No? De las agendas. Están estas libretas también. Este es de 43. Hay de varios diseños. Yo en sí nada más les enseño una de cada una. O dos. Porque si no. No vamos a acabar este video. Esta es esta libretita. Esta nos quedaría en 23. Salvo por si están buscando algo más sencillo. Más básico. Pero bueno. Este es de hojas blancas. También están este tipo de libretas. Esta es pasta dura. Que a veces piden en la escuela. 23. 50. O aquí al lado están. Estas chiquitas. Diferentes diseños. En 32. O esta de 15 pesos. Igual por si queremos algo más sencillo. También lo hay. Aquí está. Este está en 77 pesos. Pero este es de tela. Es telita. Es que ya saben que yo soy medio hippie. Por eso me gusta todo esto. Miren. Igual. Ideal. Para todas nuestras notas. Y estas son las gomas para lápiz. Bien económicas. Ahí Ernesto nos está enfocando en los precios. Y ya son grandecitas. Hay de muchísimos diseños. Caritas felices. Mariposas. Panquecitos. De helados. De donitas. De muñequitos. O sea. Es toda, toda esta. Esta vitrina. Tiene de esas gomitas. Pero esto ya es para el lápiz. No porque tiene aquí el orificio. Ya lo ponemos ya en el lápiz o en la pluma. Para que no se nos pierda. Más calcomanías decorativas. En 21 pesos. O más económicas. Estas también las hay. Bueno. Las enfocamos desde aquí. 2.50. 5 pesos. Aquí el chiste es buscar. Qué les conviene. Qué les sirve. Las 3D. También hay. Y aquí encontramos todo. Todo lo de libretas. Les vuelvo a mencionar. Lo de agendas. También lo venden. Pero ahorita por temporada. Pues no. Todavía no llega. En 35 pesos. Esta es de pasta dura. Y también muy bonitas. Decoradas las hojitas. Así vendría esta. Más chiquita. La mini. También de pasta dura. Y este está en 17 pesos. Nos dice que esta es la libreta de bolsillo. 30. Y también tiene las hojitas así decoradas. O acá vemos. Libreta. Nos dice pocket. También de bolsa. 30. Este se ve padre. Ay. Esta a mí me gustó. Por los mandalas. Yo tengo ganas. Y he visto en TikTok. De hacer mandalas. Para desestresarme. Igual hasta voy a salir con mis plumines. Esta vendría así. Decorada. Y este está en 41 pesos de mayoreo. 37.50 la docenita. Este estaría en 65 pesos. O 60 la docena. Y esta ya vendría así. O sea. Hay de diferentes. Entonces hay cuadro grande. Cuadro chico. A veces yo sé que en la universidad. En la prepa. Ya podemos llevar libretas. De las que queramos. No necesariamente forrarlas. Pues aquí sería una opción. Estas libretas ya de acá. Son de 200 hojas. Bueno. Creo también no les dije las que les enseñé. También eran de 200 hojas. Por decir. Esta ya es una profesional. De 200 hojas. Y también es de cuadros. Es a cuadros. Y nos quedaría. La profesional. Como les enseñé. Había cuadros. O miren. También había rayas. De 200 hojas. A 84 de mayoreo. O ya si quieren la docena. Baja a 81.50. Si mal no veo. O también tienen la de 100 hojas. Si no quieres la de 200 hojas. La de 100. Está en 57. O 53.50. Ya la docena. También el cuadro chico. O a rayas. O miren. Es así. La misma idea. Tienen libretas. Súper súper económicas. Estas están en 8 pesos. Ya sea para. Hasta para fiesta sirven. Y dice que si llevan por docena. Ya bajaría a 7 pesos. Libros para iluminar de oferta. Desde 13 pesos. Hay unos de diferentes calidades. O es el mágico. Yo no lo conocía. Este le va raspando. Ahorita vamos a usar la prueba. Le raspas. Y va apareciendo el color. Miren. Aquí. Pues lo vamos a hacer con la uña. Pero vean. Va apareciendo el color. Entonces trae aquí el palito. Y ya los niños van raspando. Y se ve súper bonito. Este está en 36. Este está en 36 pesos. O chéquense. Nos bajaron este libro. Tienen de varios diseños. Está en 25. Pero es un libro con stickers. Todas esas son estampitas. Y ya acá las pueden pegar. O ya pueden empezar a iluminar. Creo que la pegan en donde ya sacan de los colores. Así es cierto. Para que se guíen. Así es de los colores. También cuentan con libros. Estos ya es más de lectura. Este no es para iluminar. Más de lectura. Mini cuentos. Historias. Que a veces no leemos. Hay hasta de historia. Hay de la Biblia. 20 pesos. Fíjense. Los de la Biblia. Bien económicos. En 7 pesos. Para los niños. Las niñas. Y estos sí ya son para iluminar. Trae poquitas hojas. Estos son los económicos. Me comentaban. Desde 10 pesos. Y me decía. Pues unos suelen ser más económicos. Porque son de hojas recicladas. Por eso influye el precio. Pero ustedes. Aníñense y vengan. Y chequen qué es lo que les. Les sirve. Por decir. Este es de pasta dura. De 21 pesos. Pero. Este qué es. Este es más un cuento. Este no es para colorear. Este es cuento. Y este sí ya lo pueden utilizar. Para iluminar. Y todo eso. Para que los niños vayan aprendiendo. A como no salirse. ¿No? De los bordes. Pero este sí ya la hoja es diferente. Ya no es reciclada. Este por decir. Ya son libros gruesos. Para iluminar. Ay. Yo como era feliz con estos. Les digo. Yo creo que hasta por ahí. Andan de andar mis dibujos. Que mi mamá y mi papá. Todo guardaban. Yo me entretenía. Un buen 61. 22.50. También para iluminar. Todos estos. Los Jumbo. Están en 61. O tienen unos. Que también tienen más hojas. No necesariamente Jumbo. Pero esos ya son de 25. Igual de hoja reciclada. De 25. De 20. Como vieron. Nos hay desde 10 pesos. Ya que vine para acá. Yo me voy a terminar llevando estos de mandala. Estos. Como los vemos en Tik Tok. Con los plumones que venden. O los colores. Ideal. Para desestresarnos. Miren. Así estaría uno de mandala. Libro para polorear. Ay. Fíjense. Les digo. Todo esto yo lo veo en Tik Tok. Y si ayuda un buen a relajarse. Aquí está. Ahí está. O estaría este. Fíjense. Ay. Díganme si no. Yo sería feliz con todos estos libros. Y estos. Los de mandala. Veo que están desde 20. A 23 pesos. Ah miren. Este hasta en 14. Ah miren. Gracias por ver el video.